¡Vamos, teniente! ¡Qué gusto de verlo de nuevo en pie! Gracias, mi coronel. Ya me siento bien. ¿Cómo? ¿Viene usted solo? Sí, coronel. ¿Por qué no trajo al secretario tal y como se lo manté? Imposible. Se ha obstinado no venir y no logré convencerlo. Mis órdenes. ¡No se discuten! ¡Regrese inmediatamente con su escolta! Con su permiso, coronel Calleja. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Un militar nunca debe olvidar su disciplina. Me autorizaría usted a ir a traer a ese mal soldado. ¿Se ofrece usted, teniente Allende? Sí, señor. A ese insubordinado no le va a quedar otra que cumplir con su deber porque... no le voy a dar otra alternativa. Con su permiso.